Sí, paz. Adoro la paz. Me quedaría sin trabajo si hay paz. ¿Ya nos conocemos? Tiempo. Realidad. Todo puede cambiar. ¿Dónde quieres estar? Esa es la pregunta, ¿no crees? Cada universo... es diferente. Cada uno... único. Un poco más lento. Hay personas presentes que no entienden. Obvio que yo sí entiendo. ¿Quién eres? Soy la Capitana Carter. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy el vigilante. Yo observo todo lo que transcurre aquí. Pero no debo. No puedo. No voy a interferir. Tendré que improvisar, entonces. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ey! Nos superamos en número... Un devastador nunca vuela solo. Dije... ¡Nunca vuela solo! Eh... ¿Es alguna frase tuya? Me preocupaste por un segundo. Exploren lo desconocido. Y consideren la pregunta. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría si... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias.